corazón. Epa, Mingo, cuéntame, ¿qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, chico, viste el debate en el Congreso Español. Yo vi un poquito y escuché algunas de las intervenciones. Fíjate, me llamó la atención los respetuosos que son esos parlamentarios, Mingo. Se dicen de todo y ni se injunan, Mingo. Mira, mantienen la compostura. Bueno, una que otra mueca de desaprobación, pero no se van a los puños. No, 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 ni se agarran por las greñas. Muy civilizados, Mingo, muy civilizados. Poquísimas veces tuvo que intervenir la presidente del Congreso para llamarle la atención a alguno que, bueno, desde su curul, se hubiese alterado y levantado la voz. Te digo algo, Mingo. Todo tan decente que, a pesar del tono del discurso, cuando les toca hablar, no se forma un atajaperroal. Impresionante. Impresionante. Bueno, a Miguel Tellado, el del PP, que propuso el reconocimiento del mundo como presidente electo de Venezuela, a él sí, a él sí le halaron las orejas, Mingo. Es que se molestó un poco y empezó a gritar algunas cositas que ni se entendían. Vamos a estar claro. Mingo, es que de verdad respetan hasta los minutos que les dan para intervenir y exponer su punto de vista. Eso sí, me pareció larguísimo el debate. Muy, muy largo. Yo esperaba, estaba, espera que te espera, espera que te espera, que votaran, ¿no? La propuesta del PP y nada, nada. Seguían hablando de Maduro y de Edmundo y de las elecciones y de la burla del régimen y de la opresión de los venezolanos, pero nada que sometían la propuesta a votación. Aunque comprobé que esos congresistas están clarisisisisis, están clarinetes, Mingo, de esta situación, de nuestra situación. Incluso, fíjate, los que abiertamente no iban a apoyar el reconocimiento del Mundo González, que era la propuesta del PP y de Vox. Bueno, Mingo, fíjate, hasta esos señores que tienen su corazoncito medio chavistoide, saben lo que está pasando aquí, mi amor. Mira, me dio la impresión de que respaldan a Maduro, chicos. Pero no porque les guste el estilo de Nicolás o vean con buenos ojos lo que está pasando aquí en el país. Bueno, aunque usaron la misma narrativa para rechazar la propuesta que si la injerencia de los gringos y las ganas que le tiene USA al petróleo venezolano. Con todo y eso, con todo y eso es más un tema de ideología. Es por esa tirria que tienen. Sí, sí, sí. Tú sabes cómo es allá. Esa tirria al PP y a Vox para llevarle la contraria. Pues tú sabes cómo es eso. Lo cierto, mijito, es que los parlamentarios dedicaron un buen tiempo a debatir nuestra situación. Y hablar del asilo del señor Edmundo y a mencionar la crisis del país, como hicieron los canarios. Tan bellos los canarios, mingo, que dicen que Venezuela es la octava isla. Bueno, chicos, ellos están muy preocupados por nosotros y agradecieron lo que hizo nuestro país en la época en que los canarios huyeron y Venezuela los acogió con los brazos abiertos. Mingo, como son las cosas, ¿no? Pensar que ahorita la cosa es al revés, vale? Caray, imagínate, casi 450 mil venezolanos en España. Ah, bueno, no, 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 espérate, déjame, corrijo, 452 mil. Desde que Edmundo González y su esposa llegaron, claro. Por cierto, Mingo, ¿tú sabes quiénes estaban en la tribuna? La hija de Edmundo, Antonio Ledesma y Leopoldo López. Bueno, aunque yo, yo te soy sincera, novia Leo. Pero según estaba ahí y lo aplaudieron un buen rato cuando Cayetana Álvarez de Toledo expuso las 10 razones por las cuales España tenía que reconocer al señor Edmundo como presidente electo. Eso sí, fíjate, noté que otros congresistas estaban preocupados porque no quieren que Edmundo González se convierta en algo así como la versión 2.0 de Guaidó. ¡Qué rollo, chico! ¡Hale, cúnchale! Al final, mi amor, mira, me desconecté de la transmisión, vale, y no supe, no supe si aprobaron o no la propuesta del PP, aunque bueno, por la condición en la que se encontrará Edmundo en España, mira, no va a poder andar actuando como presidente electo ni presentándose en las concentraciones. de venezolanos ni dando declaraciones, mucho menos arengando a la masa, amigo. Tiene asilo político y eso, mira, yo entiendo que es así. Es como ponerse una camisa de fuerza. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué decidió el Congreso Español? Ni idea, no sé, mi hijito. Esperaba que tú me lo dijeras, que tú me lo contaras. Yo me puse a ver el debate sobre Venezuela en la ONU. Cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.